La luna llena La luna llena se elevó gloriosa sobre el pueblo, y todos los perros de ese pueblo comenzaron a ladrarle. Sólo un perro no ladró, y dijo a los otros con voz grave, No despertéis el sosiego de su sueño, ni atraigáis la luna hacia la tierra con vuestros ladridos. Entonces, todos los perros cesaron de ladrar, creando un terrible silencio. Más, el perro que les había hablado continuó ladrando, pidiendo silencio durante el resto de la noche.